Vamos a hablar de un tema importantísimo que es la donación de óvulos y espermatozoides. Muchas parejas que no pueden tener hijos acuden a los donantes de óvulos y espermatozoides. Querida audiencia, bienvenida a Cuida tu Salud, un espacio donde nos sumergimos en la vanguardia de la innovación médica. Hoy veremos temas como, por ejemplo, cómo es la donación de óvulos y espermatozoides, también quién dona más, los hombres o las mujeres. Y nos acompañan hoy la doctora Ana Sofía Aguilar, quien es médico especialista en ginecología y obstetricia y subespecialista en salud reproductiva humana, y también Jessica Meneses, quien es embrióloga y coordinadora del Laboratorio de Reproducción Asistida del Centro de Fertilidad de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Bienvenidas a Cuida tu Salud. Hola Diego, muchas gracias. ¿Cómo van? Bueno, este es un tema largo. Lo primero es cómo funciona la donación de óvulos y espermatozoides. Bueno, la donación de óvulos y espermatozoides nace de la necesidad de las parejas que no pueden utilizar sus propios óvulos o espermatozoides por diferentes razones médicas. Entonces, es un proceso en el cual la pareja, después de muchas consultas y procesos diagnósticos, decide conllevar su tratamiento con alguno de estos gametos, que es el nombre por el cual se conoce, donados. En este caso, los donantes pasan por un proceso de selección muy riguroso que incluye valoración médica. Si es donante de óvulos, valoración por ginecología. Si es donante de espermatozoides, valoración por urología. Además de serie de exámenes rigurosos en cuanto al tema específico de fertilidad de cada uno de ellos, exámenes infecciosos, valoraciones por genética y psicología y estudios genéticos avanzados que por lo general no se hacen en la población general, como es un estudio de enfermedades recesivas. Jessica, ¿cuáles son los principales criterios para seleccionar a los donantes en estos programas? Lo primero es la edad. Entonces, para las mujeres, que serán las donantes de óvulos, deben ser entre 18 y 30 años. Para el caso de los donantes de semen, deben ser hombres entre 18 y 35 años. Ese sería como el primer criterio para selección. Otros criterios de selección están basados en su condición física, que como lo decía Ana Sofía, van acompañados de ciertos exámenes y ciertos estudios. Ellos deben pasar por consultas con varios especialistas que van a leer esos resultados y van a determinar si pueden o no ser aptos para el programa de donación. ¿Por qué es tan importante el tema de la edad? En las mujeres específicamente, todas las mujeres nacen con una cantidad de óvulos específica. No son células que se reproducen a lo largo de la vida, sino que con los que nacemos son las que vamos a poder utilizar durante nuestra vida reproductiva. Entonces, a medida que vamos creciendo, esos óvulos van disminuyendo tanto en cantidad como en calidad. El principal determinante de lo que llamamos reserva ovárica es la edad. Entonces, son mujeres jóvenes, precisamente para que la calidad de los óvulos sea lo suficientemente buena para dar una mejor probabilidad de embarazo. ¿Y en el caso de hombres? La calidad de los óvulos como de los espermatozoides, con el paso de la edad, empieza a disminuir y así mismo disminuye su capacidad fértil y la capacidad que tienen para ser fecundados. Entonces, es por esto que la edad es tan importante. ¿Hay más hombres o mujeres donantes? Realmente es una pregunta un poco difícil de responder. Lo que pasa es que con la donación para las mujeres es un proceso más extenuante porque el tratamiento que se requiere es más duro. Entonces, por lo general, hay más dificultad en no conseguir una donante de óvulos que un donante de semen o de esperma. ¿Cuánto es el lapso entre cuando llega un donante y se produce como la entrega al receptor? ¿Eso es un lapso de cuántos días, semanas o meses? Una vez los donantes nos contactan y empiezan todo el proceso de selección, puede transcurrir aproximadamente unos dos meses. Ese es el tiempo en el que se van a realizar todas las pruebas. Hay exámenes en que sus resultados están listos después de 12, 20 días. Entonces, por eso es que también dura todo este tiempo, más allá de la cantidad de exámenes que pueda representar. ¿Podemos tener una receptora o una pareja ya lista para utilizar esos óvulos o espermatozoides? Como puede que no, entonces estas células van a un banco, que es el almacenamiento en nitrógeno líquido, para poder conservarlos hasta el momento en el que se vayan a utilizar. ¿Qué tanto los receptores dicen, o no sé cómo funciona, aquí les explico un poquito de ciencia ficción de películas y les dice yo quiero alguna genética que sea hombre, que tenga ojos cafés, que sea mono y que sea alto. ¿Eso ya es una realidad o eso no funciona así? Si bien la donación puede ser conocida, es decir, que alguien en la pareja ya tenga su propio donante, nosotros en la fundación únicamente vamos a trabajar con donantes anónimos. Esto significa que las parejas o los receptores no van a tener conocimiento de una fotografía o un nombre, por ejemplo, de los donantes, pero sí van a tener acceso a su perfil fenotípico, es decir, a todas las características físicas, correcto. Entonces, generalmente, pues sí es de mucha importancia poderles mostrar a ellos un perfil donde se les diga el donante o la donante que ustedes van a recibir es de tales características, sus ojos son de tal color, su color de pelo, su contextura, por ejemplo. Si alguien quiere donar, ¿qué tiene que hacer? Bueno, comunicarse primero a nuestra línea de WhatsApp del Centro de Fertilidad. La persona encargada les responderá enviándoles un cuestionario en línea que es preguntas muy básicas sobre su identidad, su estilo de vida y demás y a partir de ahí yo hago la evaluación de ese cuestionario, me comunico con el donante o la donante para que nos conozcamos en una cita presencial, enfatizar un poco más en cómo va a ser el proceso, las pruebas y todo lo que se viene durante esos dos meses y bueno, y ahí empieza todo. ¿Por qué habría uno de donar si no tiene nada, si no tiene como una recompensa a cambio? Porque además es un proceso en el que uno tiene que ir, hacerse unos exámenes, las entrevistas y demás. ¿Cómo se le convence a esa persona de que lo haga de manera altruista? ¿Cuál es como el pitch? La donación por principio es altruista, no debería requerir un intercambio económico secundario. Nuestro programa al ser altruista implica que la principal ganancia para los donantes es precisamente ser tratados como pacientes, que finalmente son, que toda esa evaluación médica que se haga se le dé abiertamente a la información y que ellos, por ejemplo, son personas muy jóvenes que tal vez en ese momento no saben si desean ser padres o madres en un futuro, pero que toda esa información va a ser muy útil para ese fin en un futuro o incluso aquellos que no quieren ser padres también para conocer su estado de salud en ese momento y saber que son pacientes de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Nos pregunta Lina Ramírez, de una oyente de Cuida tu Salud, si está planificando y quiere donar, ¿ha de pasar un tiempo antes de que, o sea, ¿ha de pasar un tiempo en el que deje de planificar para poder donar o podría donarte inmediato? Depende del tipo de método anticonceptivo que utilice, pero en general no, el tiempo que hay que suspenderlo es únicamente para el proceso de la donación, que es alrededor de dos semanas. Nos pregunta Camila Acevedo si su fertilidad se afecta por donar. Realmente la donación es un acto seguro en cuanto a fertilidad futura, no hay un impacto significativo. Para mujer y hombre. Para mujer y hombre, en cuanto a la mujer, por ejemplo, que la reserva ovárica sí es más finita que la de los hombres, pero se ha visto que hasta seis donaciones no tiene un impacto en esa reserva ovárica. Y para el caso de los hombres, los donantes de semen, es importante que sepan que si bien los espermatozoides se renuevan cada tres meses, que es el tiempo en el que ocurre la espermatogénesis, eso no significa que siempre van a ser los mismos. Entonces estamos hablando de que cada tres meses su estilo de vida, su calidad de vida va a afectar como a ese nuevo lote de espermatozoides. Por lo tanto, si bien aquí no estamos hablando de cantidad, como hablamos en el caso de las mujeres, sí estamos hablando de calidad. Ya para ir cerrando, ¿qué es lo que todavía falta en el marco regulatorio en Colombia para que esto fluya mejor? La pregunta que hago es un poco ignorante porque no sé si ya está fluyendo bien, pero ¿hay algo que pueda mejorar? Sí, bueno, en realidad falta mucho o quizá todo, porque actualmente la única regulación clara es que debe ser altruista, es decir, no debe haber ninguna compensación económica al respecto. Sin embargo, pues alrededor de esto hay muchas cosas que se deberían considerar y es como, por ejemplo, número de embarazos, número de nacidos vivos con esos gametos donados, bueno, muchas cosas alrededor, el manejo también de estar seguros de que un donante que está donando, por ejemplo, en X centro de fertilidad, pues no lo esté haciendo en tres o cuatro más. Entonces, ahora digamos que todas esas cosas son manejadas por la institución misma. En nuestro caso, la Fundación Santa Fe pues tiene todo un sistema muy robusto para poder monitorear todas estas cosas, pero finalmente es de la institución. Entonces, por esa parte, digamos que a nivel nacional y de legislación, pues faltaría eso que pueda articular a todos los centros de fertilidad. Doctor Aguilar, Jessica, muchísimas gracias por este espacio y a ustedes que nos están viendo y escuchando, muchísimas gracias también. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Cuida tu Salud. Ya son más de 150 los que llevamos al aire. Estamos en Spotify, estamos en YouTube y les deseamos una feliz semana. ¡Gracias!